San Juan, lo mejor para el mundo, ¿eh? ¿Qué es en especial el Sonda? ¿Por qué es en especial? Único. Vos mirá, la vista, la vista, el sonido es único en el mundo. Único en el mundo. La envidia mundial de nosotros, todos. ¿Qué es el orgullo de San Juanino? Obvio, orgulloso. Orgulloso de ser San Juanino. ¿Por qué tiene de especial el Sonda? ¿Por qué es tan especial? Y es especial por la acústica, por la adrenalina que se vive. No sé si a vos te pasa que a mí se me encrespa el cuerpo. Está moroso. Pero para tu amigo está moroso. Sí, estas son así, mirá. Sí, pero te pone la piel de gallina. Mirá, papá. Mirá, lo estás viendo en este momento. Mirá, papá. Mirá, mirá, mirá. Parezco lluvanoche, mirá. Mirá, mirá. No, esto es único, esto es único. Por el jugador, esto es único. Vengan todos acá, los esperamos en San Juan. Mejor vinito. ¿Sí? ¿Cómo te traigiste? A mí me dijeron que el mejor vino es de Mendoza. No, chica, niña. Te vamos a dar fornés. Te vamos a dar fornés, no te damos a dar vino. Me debes 50, boludo. ¿50? Sí, está caro, boludo. Está caro. Estamos desde las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué tan temprano vinieron? De gira. Eso. Exactamente. Salieron del Cheboli, tomaron algo y dijimos, vamos al sol. No, directamente ni salimos del boliche. Seguimos. Directamente acá. Otro. ¡Mierda! Esto es un poquito más fuerte. No se ríen porque... Echale un poquito al auto, cualquiera. ¿Sabés que va a funcionar bien? Echale un poquito. ¿Sabés cómo funciona? ¡Cabeza! Que le eché un poquito. Ahí está. Esto es onda, esto es San Juan. ¿Qué me viene con el Vini Cool? Esto es onda, papá. Esto es pasión. Años acá con la gente. Esto es pasión, hermano. ¡Mierda!